Un saludo para todos, a los que yo quiero tanto, un abrazo rompecostillas les brindes y que amaranto, ay Dios mío, que es lo que hago. Un saludo para todos, a los que yo quiero tanto, un abrazo rompecostillas les brindes y que amaranto, ay Dios mío, que es lo que hago. Un saludo para todos, a los que yo quiero tanto, un abrazo rompecostillas les brindes, un saludo para todos, a los que yo quiero tanto, un abrazo rompecostillas les brindes, ay Dios mío, que es lo que hago. Un saludo para todos, a los que yo quiero tanto, un abrazo rompecostillas les brindes, un saludo para todos, a los que yo quiero tanto, un abrazo rompecostillas les brindes, un saludo para todos, a los que yo quiero tanto, un abrazo rompecostillas les brindes, un saludo para todos, a los que yo quiero tanto, un saludo para todos, a los que yo quiero tanto, ¡Ay, que me suene este amor! ¡Ay, compañero! ¡Ay, compañero! ¡Ay, compañero! ¡Qué hago yo! ¡Ay, compañero! ¡Qué hago yo! ¡Ay, señores! ¡Qué es lo que hago! Gracias por ver el video.